¿Qué es el secuencial de los anillos? Es decir, yo los alumnos cuando los recibo tienen un nivel. Yo quiero conseguir de esos alumnos modificar y mejorar sus competencias, en la área que sea, y hago una propuesta curricular. Y luego lo evalúo, que sería la quinta fase, por eso está en verde, porque es un tema de enseñanza multinivel, de enseñanza relacionada con la didáctica o con la metodología de trabajo. Por eso está en nivel verde. Es decir, ahí no hace falta ordenadores para nada. Ni para ver las capacidades iniciales, ni para saber lo que queremos conseguir, ni para evaluarlos, necesitamos ordenadores. Damos ordenadores. Los ordenadores surgen, y están muy bien y es muy positivo, en el tema de la usabilidad. Es decir, cuando correlacionamos las competencias con los programas informáticos. Y luego, una vez que ya hemos seleccionado el programa, pues decimos, por ejemplo, quiero mejorar que este chico mejore, no sé, los números primos, ¿no?, o las fracciones en matemáticas. Quiero conseguirlo de aquí a cinco meses, cuatro meses. Busco un programa informático que me trabaje eso, hago una planificación y, en función de eso, lo voy a organizar. Sería el punto de correlacionar el software. Puede ocurrir que esta persona tenga alguna dificultad visual, por ejemplo, pues tiene baja visión y, a lo mejor, el programa que he seleccionado, pues es un programa que tiene pocos contrastes o es un programa que tiene algún tipo de déficit sensorial y, entonces, tengo que hacerle alguna adaptación, alguna rampa digital. Sería el punto rojo, que sería el punto ya relacionado con la accesibilidad. Aquí he puesto un pequeño ejemplo, por ejemplo, del nivel inicial. En este caso, con este orden, se ha establecido un intervisto a la comunicación del lenguaje, considerando lo que es el habla, comunicación, lectura y competencia digital. En cuanto a lo que es el habla, tenemos que vocalizar, vocalizamos como A y consonantes como la I. Vocaliza palabras como mamá, Ana, que viene a ser la persona que viene a cubrir a la tía. Y también determina en ciertos nombres de terapista, utilizando solo la última sílaba, o chico, viejo, lo llama CO. Usa gestos para indicar a Dios, hola, y también da la mano ante la persona que se despide o le saluda. O en esa indicación, toma, da, vamos. No sé, ¿se escucha bien? No se escucha, ¿no? Bueno, la idea yo creo que sí la tenemos, ¿no? Es una colega que está planificando lo que es el nivel inicial de competencia. Es decir, está viendo esa persona en concreto, está analizando una nada más, está viendo qué competencias son las que tiene para ver después cuál puede ser la propuesta curricular. Estáis viendo números, estáis viendo competencias que están muy descritas a nivel de detalle. Ahora explicaré de dónde lo hemos tomado. Pero se ve esa idea inicial, que aunque parezca una obviedad, en muchos lugares no se planifica la actuación con los chicos con necesidades especiales. Sobre todo si son de centros específicos, en España no voy a hablar, pero de otros países en muchos centros no se planifica. Se recoge al alumno, se le tiene en clase y, bueno, pasa el tiempo. Pero no hay una planificación medianamente hecha en muchos lugares. Entonces, a algunos profesores les planteaba este tipo de metodología, utilizando la tecnología como una oportunidad para planificar eso que en principio parecía que no era necesario. Bueno, en España sí se planifican. Otro profesor de Ecuador hace su propuesta curricular, es decir, lo que quiere conseguir, en otro área diferente, y pone, como veis, hay bloques, luego comentaré los bloques que son, los dividimos en siete bloques, donde para cada uno de ellos dice lo que quiere conseguir. Y, como veis, son cosas muy concretas, porque, como luego lo vamos a asociar con programas, si no lo hacemos de forma muy detallada, no nos sirve para nada. Es decir, un programa que sirve para operaciones o para cálculos, o que sirve para geografía, yo creo que sirve de poco. Tiene que ser un programa que sirve para algo más concreto, si queremos trabajar dentro de una metodología que va buscando programas asociándolo a competencia. Gracias. 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 Y otro párrafo que me parecía interesante y bonito de esta situación, ¿no? Dice, estos logros han contribuido a tomar la decisión de integrarlo en una escuela de educación regular. Gracias. O sea, que gracias a la tecnología, esa tablet que le han comprado los padres, pues ya puede estar una escuela regular puesto que puede comunicarse. Sabemos que si no hay comunicación, pues todo lo demás sobra, ¿no? Lo primero que tenemos que conseguir siempre es la comunicación de la forma que sea, pero conseguir que esa persona interaccione, ¿no? No solamente ya para participar con los demás, sino para construir su propio lenguaje interior. Bueno, pues este es el modelo, este de las cinco fases, que suele ser que tiene más éxito porque es muy secuencial, muy sencillo de comprenderlo. Y presentan situaciones, creo que es muy, muy, muy interesantes. Gracias.